Como lo capturaron, lo llevaron a la comisaría, le dijeron vaya a su casa señor. Esto solo sucede en el Perú. Y justamente hablando, Marilu, regreso contigo unos instantes para que nos sigas comentando del tema. Porque justamente hablando de la situación que enfrenta el país, miren, presuntos abusadores, violencia, delincuencia, extorsionadores, sicariato, atentados, secuestros. Es que esta tarde estamos nosotros ya con Mónica Tello, alcaldesa del Distrito de Pueblo Libre, justamente para hablar del efecto Globo a raíz de los dos puntos críticos a nivel distrital. San Martín de Porres y San Juan Lorigancho con las Fuerzas Armadas y todo el mecanismo y medidas que han tomado de seguridad para su población. ¿Qué ha sucedido ahora? Y esto lo he escuchado en varios alcaldes de distintos distritos, es que probablemente la delincuencia habría migrado hacia otros después de que se haya reforzado la seguridad en San Juan Lorigancho y San Martín de Porres. La alcaldesa Mónica Tello, alcaldesa de Pueblo Libre, está con nosotros justamente para hablarnos del efecto Globo, porque Pueblo Libre ya sería uno de los distritos afectados por estas medidas que se han tomado en otros puntos críticos. También buenas tardes, alcaldesa. Lady, buenas tardes, yo muy feliz, emocionada de estar en tu programa, te sigo desde mucho tiempo, siempre empoderando a la mujer.